¿Qué tal? A todos muy buenas noches, lo sé. Sé que les gusta lo que están viendo como pano. Claro, sabiendo que la madrina de esta noche de gente maravillosa es la gran Olga Serpa. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar aquí contigo. Contenta, bien, bien, bien. Bueno, tú eres un referente, Olga, de la música canaria que lleva nuestros sonidos al mundo entero. Dime una cosa, tú que conoces tantos lugares y tantas culturas, ¿qué nos diferencia a los isleños del resto de personas? Bueno, somos de un sitio singular, en mitad del Atlántico Medio, al lado de África, mirando a América. Tenemos una historia y un acento, una mezcla de culturas que nos hacen únicos y singulares. Y nos lo debemos creer más. Esa es la cosa. Eso vamos a hablar esta noche, que nos hace únicos, que los canarios somos únicos. Pero antes, tú me ayudas a cumplir un sueño que tengo para el programa de gente maravillosa, que es cantar un fisquito contigo. Es más, es destrozar una canción a Manolo González, que está por ahí. Bueno, vamos a ensayar un fisquito y ustedes nos suelten el mando, que volvemos enseguida, ¿vale? Que empezamos el programa ya. La canción de Rosario. Esa canción para Rosario. Esa me encanta. Vuelven los recuerdos, París incendiado, sueños del pasado que se fue, tu boca Rosario. ¡Dale, Marivino! ¡Dale! ¡Vamos, suelta el mando! ¡Dale, Marivino! ¡Vamos allá! ¡Vamos, suelta el mando! Dame tu canción, cúbreme del sol, bajo tu sombrera. ¡Bienvenidos! Y despacito, que los tacones estos tienen un peligro. ¡Qué me encanta esta canción! Y que me gusta la graciosa a mí, nuestra octava isla, el paraíso canario. Y desde aquí, pues aprovecho y les mando un beso enorme a todos los gracioseros y gracioseras. Un beso y un abrazo enorme a todos. Me encanta esa isla. ¿Qué? ¿Listos para comenzar un nuevo programa de Gente Maravillosa? Tienen que decirme que sí, porque yo llevo toda la semana esperando. Así que les doy la bienvenida como ustedes se merecen. Buenas noches, Maravillosas y Maravillosas. Y esta noche encima que tenemos mucho público en el plató, que a mí me encanta, me vuelve loca. Miren, hace muy poco estábamos celebrando nuestro Día de Canarias. Y les prometo que me encantó ver a tanta gente vestida con nuestros trajes típicos. Sí, el 30 de mayo celebramos la enorme suerte que tenemos de vivir en este paraíso. Bueno, sin embargo, a veces nuestra condición de isleños nos hace sufrir la insularidad. Que en el caso de las islas no capitalinas se convierte en doble o incluso en triple insularidad. También es verdad que hemos avanzado muchísimo. ¿Para qué les voy a decir que no? Las islas de hoy no son las islas de hace 30 años. ¿Por qué no lo son? Así que díganme una cosa, ¿no merece la pena vivir aquí? Pues sí, pues la verdad es que sí, porque este lugar es un privilegio. Esto es una suerte y para demostrarlo hemos querido hacer un experimento con nuestra cámara oculta esta noche. Donde vamos a ver que justamente estas dificultades insulares son las que nos hacen únicos. Miren, por favor. Hola chicos, estamos aquí, como veis, el último día en La Graciosa ya. Menos mal porque me puedo morir. Estamos hartas de esta gente, son unos paletos, no se les entiende al hablar. No hay ni carreteras ni nada, o sea, hemos tenido que ir caminando. Yo creo que aquí la gente va en burro o algo. Aquí todo el mundo sabe hablar inglés, ¿verdad? Porque es una isla turística, ¿no? Preséntate, preséntate en inglés para nuestros seguidores. Bueno, venga, ya está, vamos a acabar con el directo. Ponte el gorro este de La Graciosa. ¿No eres como un guía de La Graciosa? Nos vamos ya de aquí, uh, por fin. De verdad. Perdona que te molestes, pero estás hablando cosas que no son ciertas. Iván. A ver, Iván, tranquilo. A ver, ¿cuántas escuelas tienes aquí? Ponte duro, Iván. Estas dos pibas llevan metiéndose con La Graciosa hace cuatro horas. Más quisieran tener ustedes el valor y el respeto con lo que les ha tratado ese hombre. Bueno. Eso no se aprende ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en un sitio. Bueno. ¿Puede permitir que vengan a Madrid? Hay que vacilar. Bueno, bueno, es que ni siquiera en Altamar se libran de nosotros. De hecho, atención, porque esta es la primera vez que en Gente Maravillosa nos subimos a un barco para recrear una de nuestras cámaras ocultas. Somos únicos. Salió genial la cámara, les va a encantar. Bueno, y para única y especial nuestra madrina de esta noche. Le tenemos unas ganas tremendas, pero tremendas. La presento. Su voz desgarrada es una de las más conocidas y relevantes de nuestra música popular. De hecho, con su música ha llevado el nombre de Canarias por todo el mundo. ¿Y escuchan eso? Lo escuchan, ¿verdad? Es su musiquita que viene a por el aire y que la trae hasta el plató de gente maravillosa. O sea, vamos a recibir con una ovación. ¡Qué aplauso! ¡Ovación! ¡Holga Serpa esta noche, gente maravillosa! ¡Vaya afuera a la calle! Esa musiquita viene por el aire. ¡Vaya afuera a la calle! ¡Te encanta! Mira, te trinqué por fin, porque yo pensé que no me iba a decir nunca que sí. Le dije, si no sé que sí, ahora cójanla, porque esta está todo el rato volando para allá y para acá. Y si no te cogemos así, no te cogemos. Y tenía un montón de ganas de tenerte. Yo tenía ganas de estar contigo. Es una alegría. Ella es mi madre. Hicimos una serie hace muchos años junto con Manolo Vieira. Es verdad. Era mi padre y tú eras mi madre. Es verdad. Por eso yo siempre te digo, yo de mayor quiero ser como tú. Y ella me dice, pues ya estás cogiendo años. Dilo, dilo, te dice. Estás más cerca, estás más cerca. Ay, qué gracia. Ay, Dios mío. Tú vives en Madrid, Olga. Pero tú siempre encuentras el huequito para volver para aquí, para tu casa, porque aquí está tu familia, tu gente. Tengo que venir, tengo que venir. Me hace falta... Lo que más echas de menos, Olga. Lo que más echo de menos, los sabores. Sí. Por mucho que hago trasiego de calabacinos, de ñames, siempre me faltan los sabores. Porque vengo muy a menudo, el mar lo tengo, la familia todavía, tengo la familia aquí. Sí, pero los sabores, los sabores. Yo no me hago eso de la espinaca y el apio, soy más de, ¿sabes? Un berrito, un... Ya. Eso lo echo mucho de menos, fíjate. Es conocido de boca fina. Sí, sí. Oiga, Olga, esta noche nos vamos a centrar en nuestra insularidad. Algo que nos define tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Tú crees que nacer en una isla es una cosa que te marca? Indudablemente. El mundo se ve de otra forma cuando naces en una isla. Por muchas razones, ¿no? La niñez es insuperable cuando estás ahí. A mí me parece que el sitio más hermoso para criarte es Canarias. Por muchas razones. Pero creo que la insularidad en sí, sea cual sea la isla, marca tu manera de ver el mundo. Tu manera de ver el futuro, tu manera de afrontar. Yo que estoy en la península mucho tiempo, cuando me dicen, bueno, el mar no te agobia. No, el mar es la puerta. El mar es la puerta. Eso solo lo entiendes así cuando naces en una isla, ¿no? Y tu entorno es mar. El mar te protege. El mar es la puerta. El mar no es una cárcel. Todo el mundo está diciendo por el pinganillo, su directora y tal. Qué bonito. Estamos todos derretidos contigo. No, porque está bien explicado. Es por eso por lo que te digo que me encantaría ser tu hija. Es por eso por lo que te lo digo. Porque no solo por la voz. Nada, te adopto. Tú, tranquila. Tú ponte a decir cosas en televisión. Bueno, aquí estamos dos isleñas. Pero tengo en el plató más isleños. Más isleños de los que te vas a enamorar. Que sé que te van a gustar. Bueno, yo creo que... Mira, ¿tú quieres saber quiénes son? No me voy a enredar. Sí, claro. ¿Te saludamos? Claro. Vamos a ver. Venga, saludamos al público de gente maravillosa. Muy buenas noches. Qué maravilla. Estos son los que están aquí. Arriba del todo me dicen. A ver. Me dicen que hay alguien con una camiseta marrón. El pelo precioso, un poco canento, que es una cosa que a mí me vuelve loca. Es un señor que yo conocí en una cala que hicimos para La Palma. Qué maravilla, de verdad. Qué cantidad de amigos. Ay, Dios mío. El señor Víctor Manuel es un cielo de personas. ¿Lo ves a Víctor Manuel? Lo veo, lo veo. Veo a Beruja. Veo a Carlito. Veo a mucha gente conocida. Veo a José Manuel. Ay, José Manuel Ramos, que siempre me dice cosas bonitas. Escríbeme luego un WhatsApp. A Barco Varelo. Me dice cosas que tú eres mi diosa. Me dice cosas... No sé si a ti te dice lo mismo, pero este es un encantador de serpientes. Ay, Dios mío. Qué maravilla. Qué maravilla, muchacha. Bueno, todos están conectados en directo con nosotros. Esto es en directo, ¿vale? Sí. Quieren acompañarte, quieren estar en directo contigo. No pueden hablar, pero sí que nos pueden escribir a través de folios y se pueden poner en contacto. Y esta es la sorpresa que teníamos esta noche. Este es el público que nos va a acompañar y les agradezco de verdad que estén ahí, porque te digo, no están ahí por mí, están ahí por ti. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Gracias a ti. Por convocar a tantos amigos. Muchas gracias. Qué emoción. Qué bonito. Y una pregunta, José Alberto, ¿está aquí o solo? Hay un señor que se llama José Alberto, ¿vale? José Alberto, buenas noches. Es que digo, yo porque no tengo las gafas y de un ojo estoy viendo medio raro. No sé si lo habías visto, pero digo, yo creo que es él. Estoy mirando, mirando, que son muchas pantallas y no me han dado tiempo de verlos. Nada, que me alegra verte mucho, de verdad. Por favor. Que nos fuimos en aquella comida y no nos hemos puesto a gente muy querida. Qué bueno, pues nada, José Manuel, Víctor Manuel, José Alberto, a todos, todos. Nada, gracias por estar aquí, gracias por acompañar a Olga y nada, ¿qué les digo? Que ahora es cuando arranca el programa de manera formal, nos sentamos porque los tacones ya van molestando y estamos empezando. Esa es la cámara donde tú tienes que dar paso a la cabecera y decir lo que a usted le plazca, señor. Señores, señoras, yo no sé qué va a pasar porque he empezado con una sorpresa de muchísimos amigos, ¿no? Pero seguro que van a pasar cosas que les merezca la pena el rato que vamos a pasar juntos, seguro que sí. Así que ni se muevan porque empieza ya Gente Maravillosa. Ven a conocer a toda esta gente maravillosa. Gente cercana, apasionada a nuestras historias. Desde tu casa, con tu familia. Dice Olga, a toda esta gente, mientras se ponía la blusa bien puesta y a toda esta gente, te contactaron. Te asombrada. Pero mira, la verdad es que es fácil, te lo juro, porque cuando le dices a la gente, la gente conoce un poco la dinámica del programa, es una cosa, te digo, es para dar una sorpresa a alguien y estar ahí un ratito contigo, es acompañado en lo que ellos quieran estar. Si no, pues se desconectan y no hay ningún problema. Porque yo le digo, venías tú y no dudaron, de verdad que no dijeron, sí, 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 si está Olga, sí, sí, sí. Sí, o sea, que la gente, bueno, ¿tú qué te voy a decir? Que la gente te quiere, que tú ya lo sabes. Ya, pero cuando lo ves así en bloque, la verdad es que impresiona, emociona y tengo un profundo agradecimiento para todos ellos. Esta es la sorpresa más grande. Porque el cariño es gratis. Yo siempre digo, el respeto es obligatorio, pero el cariño es gratis. La gente te lo da o no te lo da, ¿no? Y es estupendo que tanta gente te quiera. En este caso hay mucha gente conectada y esto es una pequeña muestra. Y en parte por todo lo que tú has logrado en tu vida, Olga, que ha sido muchísimo. Yo intento hacer un repaso y un resumen, pero no sé si me voy a liar. Dos veces nominada a los Latin Grammys. Uno de tus espectáculos ha batido récord de recaudación en las islas. Hija predilecta de Las Palmas de Gran Canaria. Y mil reconocimientos más, por eso te digo que se me hace un lío. Cuando tú empezaste en esto, Olga, ¿tú te imaginabas que ibas a conseguir? ¡Qué va, muchacha! Yo, imagínate, pues yo soy una niña de un barrio de Las Palmas, maravilloso, uno de los barrios históricos de Las Palmas, de San Juan, que nació... Va a sonar tonto, pero yo nací... Yo era artista. Yo tenía tres años y yo era artista. Solo me faltaba desarrollarlo, pero tenía como esa conciencia de mí misma en eso. Pero claro, yo estaba muy lejos de todo eso. Mi entorno, mis posibilidades, estaba muy lejos de todo eso. No era la época que es hoy, donde tienes un montón de herramientas a tu alcance, en tu casa, para poderte dar a conocer. Estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? De 40 años atrás. Y fue muy complicado llegar. Pero después llegué a sitios donde yo nunca pensé que yo iba a llegar. El año pasado, me ha pasado muchas veces, pero esta fue la última y... Cantábamos en el Carnegie Hall de Nueva York, ¿no? Entonces, cuando iba entrando a probar sonido, iba pasando por un pasillito, ¿no?, que te lleva a la sala Wild, y allí ves las fotos de quien ha cantado antes que tú. Allí, Fran Sinatra, Liza Minelli. Y la niña que todavía vive en mí decía, Dios mío, ¿cómo llegué aquí? Qué grande, qué bonito, qué bueno, ¿no?, qué suerte, porque tiene mucho que ver con el trabajo. Quiero pensar que tiene que ver con algo de talento, pero también tiene que ver la suerte en esta profesión. Tiene un poco que ver el que pase, ¿no?, ese tren o esa guagua que te lleve de un lado a otro. Y yo he sido muy afortunada porque he vivido mil cosas que jamás... No hablas de Nueva York, pero tú has actuado en todo el mundo, Olga, y llevas las islas grabadas a fuego siempre. Sí, eso sí, me deberían poner una pegatina aquí o algo, pero es que eso es lo que me singulariza, porque gente que canta muy bien hay muchísimas, o muchas, ¿no? ¿Qué te hace diferente? Pues que eres de un sitio diferente, que dices las cosas de una manera diferente. Que cantas un bolero y no lo cantas como lo canta una mexicana o una... ¿Por qué no? Porque tu manera de acercarte a ese género es otra, porque soy de un sitio diferente. ¿Sabes que mi madre muy pocas veces ha venido a verme al teatro? Yo es una cosa que siempre le digo y se lo lanzo así en televisión a ver si le da vergüenza, porque yo digo, ¿cómo es posible que tanta... y tú no vienes a ver? Y la segunda vez que vino a verme al teatro fue con el que era su pareja, que es Juan Antonio, y vinieron porque tú venías al programa. ¿En serio? O sea, que no vino a ver a la hija, o sea, te vinieron a ver a ti. Bueno, pero mi madre me lo ha hecho lo mismo, ¿eh? Mi madre hace lo mismito. Siempre lo agradecí eso. Ten en cuenta que una de las frases mejores que me ha dicho en la vida es, después de un concierto de 30.000 personas, que hicimos hace muchos años ya con él, querido y desaparecido Carlos Cano en las canteras, bajé, imagínate mi adrenalina aquí, y le digo, ¿te gustó? Y me dice, las canciones estaban bonitas. Ay, Dios mío. Entonces se me quitó la bobería, pero rápido. Se la quitó rápido. La madre, tú sabes, nos ayudan a ponerlo en nuestro sitio. Demasiado, diría yo, pero bueno. Hoy vamos a hablar en el programa de la insularidad y del hecho de ser isleño. Es una cosa que a veces se convierte en un problema. Cierto. ¿A ti te condicionó de alguna manera los inicios de tu carrera? A ver, de alguna manera sí, sí, claro. O sea, llega un momento en que tienes que salir. Pero yo creo que eso es saludable. Yo eso no lo viví como un problema ni un hándicap. Un hándicap. Sino me pareció que era una oportunidad. Porque por otro lado, las islas son pequeñas. Entonces, había un poeta popular, no me quiero equivocar en el nombre, pero que decía, soy el mejor poeta de mi calle. Lo que pasa es que mi calle es muy corta. Entonces, corres el peligro de creerte porque el espacio es pequeño. Entonces, si sales, aprendes. Tienes que competir. Entonces, tienes que competir con gente de muchos lados del mundo, pero competencia bonita, buena. Y eso te hace más grande. Eso te hace aprender, aprender, aprender para ser competitivo. Entonces, salir, yo creo que es una oportunidad. Yo nunca lo viví con... Bien es verdad que también cuando yo empiezo a viajar y cuando nos vamos a Madrid, cuando fichamos por EMI, empieza todo ese otro... Ya podías, digamos, que viajar no era con los años 30 o 40 que te ibas y ya saber cuándo volvías, ¿no? Yo creo que hoy con las condiciones aéreas que ayudan a los artistas con internet, apoyo gubernamental, yo me imagino que, claro, que todo eso ayuda a que cualquier artista nuevo no tenga que abandonar las islas. Ese apoyo y esas facilidades que se tienen ahora que no se tenían antes. Pero yo te diría, eso es como irte becado. Deberían salir. Y luego vuelves, si quieres. Pero sal, mira lo que se hace en el mundo. Comparte con otros músicos. Pero piel con piel, ¿sabes? En el escenario. Escucha cómo son los públicos de otros sitios. Con qué respiran, con qué no. Eso es un máster. Y luego vuelves a las islas. Lo que ya no... Es verdad, ya no tienes que desarraigarte. Claro. Ya no es necesario el desarraigo. No es imprescindible el desarraigo. Antes sí. Antes poco menos que te ibas, emigrabas. Ahora no es necesario. Pero salir, eso es una escuela. El mundo es una escuela maravillosa. Eso se agradece porque los canarios nos pegamos a las islas como Lapa. Se viven muy bien aquí. Y siempre va a haber más pros que contras vivir aquí. Eso está claro. Sí. Nos tira muchísimo. Somos de aquí, nos tira muchísimo. No, y no hay que renunciar. Yo me niego a renunciar. De hecho, yo vengo a Canarias prácticamente todas las semanas. Por lo menos un día. Vengo por la mañana, por la tarde. Busco la manera. Entre otras cosas porque tengo aquí a parte de mi familia, a mi madre todavía. Mami, te mando un beso. Pero, y no renuncio, pero reconozco que tira y que se vive. Es fácil decir, es que como aquí no se vive en ningún sitio. Pero la vida es larga, hay que hacer un montón de cosas. Yo teniéndote en el programa, ¿qué te voy a pedir? Te voy a pedir que cantes. Me vas a decir, no te voy a decir ahora, sino dentro de un ratito. Porque tenerte aquí y no pedir que cantes es un desperdicio. Algo nos echamos. Habías muy bien, pero también cantas muy bien. Entonces, eso es lo que tiene, hacer todo bien. Algo nos echaremos. Vale, pues luego nos echamos algo. Al final somos isleños y estamos enamorados de nuestras islas. Eso es así. Y ahora me gustaría que vieras conmigo un adelanto de la cámara oculta, lo que llamamos el flash. Quiero que sepas que esta cámara supuso todo un reto. Fue una pasada porque la grabamos en un barco. Es la primera vez que hacemos gente maravillosa. Salió muy bien. Podía haber salido muy mal, pero la verdad es que salió muy bien. En un barco. En un barco. O sea, se montó una que no te puedes ni imaginar. Y queríamos hacer un experimento porque queríamos comprobar qué es lo que ocurre cuando alguien ataca a los canarios. Claro, cuando alguien toca nuestro orgullo de ser isleño, amigo, ahí se monta la de Dios. Y quiero que vean un poquito y luego la vemos entera. Venga. Por fin nos vamos de aquí ya. Qué horror de sitio. Que sepáis que no vamos a volver más porque esto parece tercermundista. Así que no hay ni carreteras ni nada. O sea, hemos tenido que ir caminando. Yo creo que aquí la gente va en burro o algo. Nos vamos ya de aquí. Por fin. Estoy oyendo una conversación. Sí, estamos en un directo. ¿A quién se le ocurre meterse con la graciosa? Bueno, en fin. Yo sé de uno que le diría tres cositas a esta chica, pero la dejaría fina filipina. Y es nuestro siguiente invitado. Él es un joven graciosero que ama su isla por encima de todo. Vamos a darle un aplauso enorme que de buenas a hablar con él. Eduardo Hernández se llama el muchacho. Entra, Eduardo. No te pongas honra en la esquina del Perón. Y viene enchaquetado. No te pongas honra. Y viene y viene y me trae el regalito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena. Y con dos micrófonos. Yo solo tengo uno. ¿Esto es para mí? No, es un regalito, pero no es para ti. Hola. Ay, pero míralo. Pero cómo me compuso. Pues nada, me lo da, pero no pasa. Venga, siéntate, anda. Lo voy a poner aquí. No, siempre que vienen con algo, siempre pienso, digo, me traerá algo, pero no. Bueno, estoy viendo, pero bueno, luego lo vemos, luego lo vemos. Como venía con las. Claro. Esto es un regalazo. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Sí? Muchas gracias. Nada, gracias a ti por venir. Tengo aquí un graciosero hasta la médula. ¿Tú cómo hubieras reaccionado con estas chicas, con estas de la cámara oculta, las que atacaban a la graciosa? A ver. Pues mis amigos siempre dicen que tengo que ir con cuidado por la calle para no encontrarme una cámara como esta, porque yo me encuentro, sea en la graciosa, sea donde sea, me lo como vivo, seguro. Le ataco. Es menos mal que no eras tú. Yo veo eso en la graciosa y lo tiro por el barco, con la misma, seguro. Bueno, pero un bañito ni tan mal. No, ni tan mal. Se me recescaba las ideas. Claro. Tienes 23 años. 23. Tú naciste en la graciosa y has sido testigo de la enorme evolución de la isla. ¿Tú qué cambios destacarías de la graciosa en todos estos años? Pues mira, desde muy pequeño hasta hoy, la graciosa ha cambiado un montón en todos sus aspectos, en la parte social sobre todo, ya que cuando yo era pequeño no había nada. Te tenías que divertir con lo que la isla te daba, la playa, los campos, pues de lo que teníamos. Y sí que es verdad que con el paso de los años han habido muchos cambios. Hay actividades, club de vela. Eso que hay en la graciosa hora que no había antes. Que no había, pues. Hay un club de vela, un club de fútbol, lucha, un montón de actividades para los mayores, desde coser hasta, no sé, baile. Y la sanidad, que es una cosa que preocupa mucho. Y la sanidad ha mejorado bastante. Antes teníamos un enfermero y un médico, ahora tenemos dos. Ha mejorado muchas cosas. Las líneas de los barcos. Antes había un barco dos por la tarde, dos por la mañana o tres, depende. Y también habían días de mal tiempo que los barcos no podían salir por cómo eran los barcos. También los barcos han mejorado. Hay barcos más grandes. Sí, han habido muchos cambios, la verdad. Sí, pero me imagino que habrá cosas que mejorar como en todos sitios. Entonces, ¿lo más complicado de vivir en La Graciosa qué es? Pues, es que es una pregunta un poco complicada. Yo creo que lo más difícil de vivir en La Graciosa, cuando yo era pequeño, yo vivo en Tenerife hace un par de años, pero cuando yo era pequeño, yo tenía las alas muy grandes para la isla, tan pequeña en ese sentido. Entonces, pues yo tenía que estar siempre por ahí con los mayores hablando. A mí me gustaba conocer sus historias, aprender de La Graciosa, porque es que si no, me aburría. Yo era una persona muy grande para un pueblo tan chiquitito. Pero es eso, es... ¿Y lo mejor que tiene La Graciosa? Es que estoy mirando las imágenes y me están poniendo los pelos de punta. A ver, dime qué es, dime qué es. Ah, vale. Lo mejor de vivir de La Graciosa es lo que están viendo, es poder caminar descalzo en esas calles, sentirte libre, sin miedos, sin preocupaciones. Todo esto te lo he hablando cuando eres un niño, evidentemente, cuando luego ya creces, pues todo cambia. Y yo ahora voy a La Graciosa y yo me muero porque sea el día y estoy en Tenerife esperando el momento de poder ir a La Graciosa. Yo creo que todos hemos estado en La Graciosa y tenemos ese sentimiento de uy, La Graciosa, cómo es la isla, qué mágica. Pero claro, teníamos que traer a alguien de La Graciosa para que te hable de verdad de la isla. Yo lo entiendo perfectamente. No tiene sentido, claro. Y es que hay muchas palabras que no existen como para describir el lugar. Tú la conoces bien, La Graciosa, ¿verdad? La conozco y entiendo perfectamente el sentimiento que él habla de, por un lado, qué sitio tan maravilloso, y por otro lado, cuando eres un joven y tienes admisión, sueño, la isla, que es al mismo tiempo la cuna, se te convierte en la jaula. Y te entiendo perfectamente. Y bueno, esa es la bipolaridad de la isla pequeña. Pero es mágico. Es mágico. Invito a todo el mundo que un tiempo de su vida... Y esa chica es muy repelente. Es muy repelente. Esa chica se va a llevar una buena... No sé, pero habría que decirle cuatro palabritas. Espero que la haya puesto bien, porque... Bueno, pero me encanta saber con el testimonio de Eduardo que este paraíso ha mejorado con el paso de los años, que La Graciosa de ahora no es la de antes y que seguirá mejorando seguramente. Por supuesto, yo espero que mejore y que controlen el tema de las casas, que se aflojen un poco ya también, que cuiden el mar, que cuiden la tierra y que la gente que venga detrás de mí... Si no cuidamos nosotros de lo nuestro, nuestro paraíso, ¿quién lo va a cuidar? Nadie. Mira, estoy con esto en la mano desde hace un rato, lo cojo, lo suelto, digo, es que me da ganas de tirar por el este. Le han dado un diploma a él. Pues esto es un regalo que trajimos, lo cojo yo. Venga. Esto lo trajimos para una persona. Sí. Que le vamos a hacer... Oye, me tienes con el estómago encogido porque no tengo ni idea. Le vamos a hacer una mención honorífica a la persona de la cama. Pero a ver, ¿pero la persona está aquí? Yo claro que está aquí, está escondida, no me puede ver. Ahora sí que el conejo me arriesgó la perra. A ver, entonces, a ver, espérate. O sea, para alguien que está en el programa. Resulta que aquí vino una mujer. Pero es un diploma, una orla. Ábrela, ábrela. Este diploma. A ver, porque te prometo que... Yo hay partes del guión que me leo y otras que no me leo también, espérate. A ver, ¿qué es esto? Vamos a ponerlo así porque esto es una orla. Esto es una orla. La universidad de la universidad. Hay gente maravillosa que van a graduar a Mari Carmen. Esta señora que está aquí en el... Doctora, honoris causa, pero esta mujer la conozco yo. Esta no es la que vimos ahora en la cámara oculta. Es que ya no se pierde una. Las cámaras, las orlas, todo. Ella es una veleta. Vale, o sea, que esta es nuestra maravillosa esta noche. Vale, y esta noche la vamos a nombrar como doctora, honoris causa en trabajo social. de la universidad nuestra. Claro, que es la mejor. que es la universidad, sí. Y aquí veo que vale un montón de fotos. Mira, este que guapo, las gafas faltan una foto. ¿Y esta foto que falta cuál es? Pues falto yo porque esas son mis iniciales. ¿Pero tú no te hiciste la foto? No, 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 porque yo me la tenía que sacar aquí porque las que tenía no valían. Ah, claro, pero si no, que el río va, y que tenemos un buen fotógrafo. A mí me deja monísima, me quita tres costillas siempre, me deja estupenda. Yo te lo agradezco. Mira, vamos a hacer una cosa. Se me ocurre. Te mandamos con el fotógrafo que te haga una foto bonita. Claro. Pero mientras, ¿te quedas con nosotros y vemos un ratito la cámara vuelta? Sí, sí. ¿Sí? Vale, pues venga, dejamos esto por aquí, quédate con nosotros. Esto me lo quedo yo por aquí, ¿vale? Luego te mandamos a hacer la foto y el diploma me lo quedo yo, me lo quedo yo a la orla y después tú te escondes, ¿vale? Me están diciendo que ella no tiene ni idea de que estás aquí en el programa. Eso es así. Se va a quedar muerta. Vale, o sea que no se espera que estás aquí. Vale, pues que se quede muerta, eso se trata la cosa. Venga, doy paso a la cámara oculta, me quedo con esto, quédate un ratito, luego te va a sacar la foto. Olga está flipando. No, y yo también es que a veces digo, pero vamos a ver, en fin, menos mal que tengo un pinganillo y me van dirigiendo porque si no, este barco sí que no tendría rumbo. No sé si terminaría en La Graciosa o donde. Bueno, es una realidad. La insularidad de Canarias nos complica en muchas ocasiones el día a día, pero justamente es esa insularidad la que convierte a este archipiélago en un lugar único en el mundo. Algo que los canarios no nos cansamos de repetir. Sobre todo, aquellos que ponen en duda lo maravilloso que es vivir aquí. Y atentos, porque nos subimos por primera vez a un barco para grabar una cámara oculta. Lo que no consigue este equipo de verdad no lo consigue nadie. Disfrútela porque es muy buena. Nuestro archipiélago es conocido mundialmente por sus playas, pero también por ofrecer todo tipo de turismo, cultural, gastronómico, deportivo. A pesar de ser uno de los destinos preferidos por los turistas de todo el mundo, en ocasiones, sus propios habitantes sufren los perjuicios de vivir en estos paraísos. Unos perjuicios provocados precisamente por la insularidad y que son en su mayoría compartidos por quienes viven en una isla en el resto del mundo. Concretamente, el carácter isleño de Canarias ha hecho que el archipiélago cuente con una idiosincrasia propia que, al mismo tiempo que atrae las miradas de turistas, es determinante en el desarrollo de las islas. Hoy en Gente Maravillosa nos acercamos hasta La Graciosa para conocer el orgullo isleño de sus habitantes, quienes sufren las consecuencias de vivir en un lugar tan particular pero que, al mismo tiempo, disfrutan de su tierra y defienden sus raíces. Para grabar esta cámara oculta, Gente Maravillosa se ha embarcado por primera vez y ha organizado un dispositivo marítimo sin precedentes. Todo un reto y una aventura. Nuestro equipo ha escondido cámaras y micrófonos por todo el barco y nuestros operadores están ocultos entre los pasajeros. En la situación que planteamos hoy, dos influencers peninsulares se van hasta La Graciosa porque les han patrocinado el viaje. No les gusta nada la forma de vida de los gracioseros, critican su isla y su gente e incluso se reirán del guía turístico que les han puesto. Los papeles de las chicas y del guía turístico estarán interpretados por unos actores. Soy Inés Sastre y yo, Ana Villa. Somos actrices y vamos a interpretar a dos chicas peninsulares que se ríen y burlan de un chico de La Graciosa y su isla. Soy Roberto Cardona, soy actor y voy a interpretar a un chico de La Graciosa de que se van a reír. ¿Encontraremos a alguna persona maravillosa que defienda a La Graciosa y sus habitantes? Vamos a comprobarlo, pero antes vamos a acercarnos hasta el control donde está la directora y su equipo intentando no marearse. ¿Estamos ya listos? Sí, ya está todo preparado, estamos grabando, estamos grabando. Vale, bueno, pues venga, que sea lo que Dios quiere. ¿Tú te marías? Bastante, pero hoy no. La madre de la madre no la verás que no. Está chupeto, me he chupado comida, venga, vale, bueno, vamos a empezar y que sea lo que Dios quiere. Ahora sí, arrancamos nuestra cámara oculta. Las dos supuestas influencers están en el barco de vuelta de La Graciosa. Han estado dos días y no les ha gustado nada. Hola chicos, estamos aquí, como veis, el último día en La Graciosa ya. Menos mal, porque me puedo morir. Estamos hartas de esta gente, son unos paletos, no se les entiende al hablar. No hace falta que vengáis si no habéis venido, para que lo sepáis. Bueno, no hay nada, tienen una calle y madre mía, a pie por todos lados. O sea, la gente incluso va en carros porque aquí no hay coches ni hay nada. No hay carreteras. Ni siquiera hay carreteras. Solo arena por todos lados. Arena y tierra. Menos mal que es nuestro último día ya aquí. La empresa que les ha patrocinado el viaje les ha puesto un guía graciosero, Iván, que viaja con ellas en el barco. Iván, amigo, ¿qué tal, cariño? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un besito. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal se lo pasaron ayer? Pues muy bien. La verdad que no tuvimos nada que hacer porque no hay absolutamente nada que hacer en este poblucho. Bueno, a ver, hay cosas que hacer, ¿no? Ya me dirás. ¿Cómo qué? Ve a la playa, disfruta la naturaleza, la tranquilidad. ¿Pero qué naturaleza? ¿Qué naturaleza? Pero a ver, el desierto también tiene su parte bonita. Las dos influencers le proponen al guía grabarle un vídeo para que sus seguidores conozcan la isla, pero lo que en realidad quieren es ridiculizarlo. Te vamos a grabar para que saludes y hacerte unas preguntas para que ellos también puedan venir aquí y verlo, ¿vale? Bueno, la veo que pueda, ¿vale? Claro, todo lo que nosotras te decimos y yo. Aquí todo el mundo sabe hablar inglés, ¿verdad? Porque es una isla turística, ¿no? Hombre, hay gente que lo chapurrea un poco y en general... Bueno, y tú sabes, ¿verdad? Pero yo... Preséntate, preséntate en inglés para nuestros seguidores. Iván. A ver, Iván, tú tranquilo. A ver cuántas seguidas seguidas aquí. Ponte duro, Iván. Estas dos pibas llevan mi experiencia con la graciosa cuatro votos. El hombre que está sentado detrás se da cuenta de las intenciones de las chicas y anima a Iván. Ahí, ahí a mi Iván, creo que es. Pero ¿qué te han enseñado eso? A ver, la escuela me ha enseñado bien, pero es que en inglés a mí no se me va bien. ¿En qué escuela? ¿En qué escuela? Ah, pero aquí hay escuelas y todo, qué modernos. Se enseña. Mira, ¿y cómo vais? ¿Cómo vais a la escuela? ¿Caminando o en burro? Nosotros tenemos dromedario. ¿Y tú vas en dromedario, ¿no? ¿A clase a estudiar o qué? Y acá vivía arriba, vivía arriba. Se usaba mucho eso para el cambio climático, ¿sabes? Le está vacilando tela. Las chicas se ríen de la forma de vida de la graciosa y los dos hombres les vacilan. Pero ellas siguen empeñadas en grabarle al guía un vídeo hablando en inglés para burlarse de él. Bueno, no sé, también pueden contar con otra gente si buscan a alguien que esté hablando inglés o lo que sea. No, si nos sirves tú, si así nos hacen una bracha, unes. Yo no puedo hacer mucho. ¿Pero vamos a pedirle a los madrileños que hablen catalán? exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar inglés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? intentan que Iván se haga respetar y miren qué hace a continuación el señor del pelo blanco. Preguntémosle aquí al amigo que su padre es el medio dueño de toda la graciosa. ¿El padre de quién? El señor hace como si conociera a Iván de toda la vida. Qué mono. Mira, desde las aguas. ¿Y de qué no sirve? Hasta la montaña amarilla es todo del padre. Todo del padre. Me encanta este hombre. El barco ya está atracando y las chicas continúan obligando al guía a grabar el vídeo para reírse de él. Bueno, venga, ya está. Vamos a acabar con el directo. Ponte el gorro este de la graciosa. ¿Por qué? Ponga el gorro. Claro, pero sí, para terminar el directo. No, no eres como un guía de la graciosa. Venga. Sí. Anoche, no sé si pareces una gorro. ¿Qué guapo de estar, chicos? Mira. Tengo mucha vergüenza, no, no, no. De verdad que no, que no, que no, que no. El señor tiene que bajarse ya del barco e interrumpe a las dos chicas. Me voy, no te preocupes, no te preocupes. Dale el gorro. Bueno. Dale el gorro a estas pibas de allá de Barcelona. De Madrid. De Madrid, caballero. Bueno, no sé. De Madrid. Chao, nos vemos. Adiós. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. El hombre aprovecha la despedida para alejar a Iván de las chicas y miren qué les dicen otros pasajeros que se están bajando del barco. Más quisieran tener ustedes el valor y el respeto con lo que les ha tratado ese hombre. Bueno. El señor del pelo blanco ha defendido a nuestro actor y la chica embarazada le ha recriminado su actitud a las dos influencers. Pero nos gustó especialmente la reacción que viene a continuación. Esperamos a embarcar de nuevo y volvemos a poner a grabar nuestras cámaras. Una de las influencers está haciendo un directo para sus seguidores hablando de lo mal que lo ha pasado en La Graciosa y burlándose de los gracioseros. Por fin nos vamos de aquí ya. Qué horror de sitio. Bueno, que sepáis que no vamos a volver más porque esto parece tercermundista. Así que no hay ni carreteras ni nada. O sea, hemos tenido que ir caminando. Yo creo que aquí la gente va en burro o algo. Mira, 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 mira. La mujer del pelo corto está muy pendiente de la supuesta influencer. Así que quien no haya venido no hace falta que venga porque no se pierde nada. Ya os lo digo, chicos, avisados estáis. Se enseña en la isla. Me parece una falta de educación. Pero vamos a ver. La mujer que está detrás de la señora comenta con ella lo maleducada que está siendo la chica. Mira que yo sea estudiana, que no tengo nada que ver con las islas, pero se respeto a los chiquitos que visitan. Las dos chicas continúan haciendo el directo y riéndose de la graciosa. Nos vamos ya de aquí. Por fin. La señora de pelo corto se levanta. Estoy oyendo una conversación. Sí, estamos en un directo. Estamos en un directo. Perdona que te moleste, pero estás hablando cosas que no son ciertas. Esta idea es maravillosa. Vivir aquí es vivir en el paraíso. Vivir aquí es vivir en el paraíso. Además, que es verdad. Además, ¿qué haces con un gobernador? Ah, es que es para ahora hacer un reto con nuestro guía. Pero para hablarle de lo bonita que es la isla, de lo bien que se vive aquí, de cómo es la gente de aquí, súper amable, súper cariño. Pero es que no nos hemos llevado la misma impresión. Claro. Nos ha costado hasta entenderles, que parecía que se necesitan hasta subtítulos. Sí, sí, de verdad. Yo a ustedes las entiendo perfectamente. Hombre, claro, nuestro acento es completamente diferente. Pero porque nosotros somos de Madrid y hablamos bien, es diferente. Nosotros somos de Canarias que a mí nos hablamos muy bien. Claro que sí. Pero usted es de la graciosa o qué? No, 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 yo soy de La Palma. Ah, por eso a usted la entendemos. Vivo en la ensalda y vengo a la graciosa de vacaciones a desconectar, a vivir en el paraíso. Me encanta esta mujer. Me encanta. La mujer intenta hacer ver a las dos chicas el paraíso que es la graciosa, pero ellas continúan siendo irrespetuosas con la isla y su gente. ¿Y es verdad que para comprar leche tenéis que ir a Las Palmas? No, no, porque aquí hay supermercados. Hemos ido a una tienda y hemos tenido que irnos a Lanzarote. No tiene nada. ¿Cómo puedes decir eso? Nos hemos tenido que ir a Lanzarote a comprar crema de sol porque ya estábamos que a la madre. Exactamente. Eso no te lo creo porque ahí mismo en el muelle hay un souvenir que vende de todo. Aquí se vive muy bien, de verdad, no se lleven esta impresión. La graciosa te digo, es el paraíso. Es la octava de Canarias. Esto es maravilloso. Aquí se vive con mucha calidad de vida. Es verdad que es un poquito más barrio. Eso hay que reconocerlo. Pero se disfruta, se descansa y se descone. Me da mucha pena que ustedes se vayan con esa impresión. Sí, pues estamos deseando irnos. No nos ha gustado nada. ¿No digas eso? Sí, sí, de verdad. En el corazón. Pero te lo pueden imaginar. La señora le cuenta a las chicas las bondades de las islas, aunque parece que las influencers están más preocupadas por irse de compras. No sé cómo pueden vivir así. Yo no podría vivir sin el Shane, sin mi... Es que parece que no hay ni internet ni nada, no sé, no... Que sí hay, que sí hay. No, no sé. Todo lo que tú quieras. Aquí tienes de todo. El Shane y todo. Al final se va a hacer la mujer colega de las dos. La mujer sigue conversando con las dos chicas y mientras una de las influencers sigue con el directo, el supuesto guía entra en escena. Chicos, seguimos en el directo. Por fin ha llegado Iván. Saluda. La señora es que son influencers y se ganan la vida como influencers. Sí, pues no hubiésemos venido aquí, si no, no hubiésemos venido. Claro. Mira, no me digas eso porque además estoy segura que vas a volver. Estoy segura que vas a volver. La señora, en su empeño de convencer a las influencers de las maravillas de la isla, graba un vídeo para sus seguidores. Chicos, nos hemos encontrado con una señora muy maja que nos está intentando. Dice que la graciosa es maravillosa, cosa que nosotras no estamos de acuerdo. Así que, por favor, díganos usted qué maravilla tiene la graciosa, no sabemos. La graciosa es el paraíso y no lo sabemos valorar la gente que vivimos en Lanzarote. La graciosa se vive muy bien, muy bien. Tiene unos paisajes preciosos, se desconecta, la gente es muy amable, puedes comer pescado fresco, todo lo que da el mar. Vaya, que de cosas. Es que yo no sé cómo estas niñas no valoran, no valoran, ellas como son madrileñas, no valoran lo bonito que hay aquí. Entonces, ¿usted recomendaría a nuestros seguidores que vinieran a visitar la isla? Por supuesto, no vengan todos juntos porque la isla es muy grande. ¡Anímales, anímales, venga, a ver! No vengan todos juntos, que vengan poco a poco, que la isla es maravillosa. Y es el paraíso, la octava isla canaria. ¡Ole! ¡Qué bien le ha quedado a esta señora, madre mía! Ha defendido la forma de vida de la graciosa, no ha dejado que ridiculicen a un graciosero y se ha convertido en la mejor embajadora de la octava isla. Esta señora es maravillosa y salimos para decírselo. La graciosa es una isla preciosa y usted es una persona maravillosa. ¡Graciosa! Bueno, ¿y usted cómo se llama? María Carmen Dorte. ¿Y de dónde es? Bueno, nací en Las Palmas, pero mi padre procede de Aría. ¿Y viene? Vivo en Punta Mujeres. ¿Y viene mucho a la graciosa? Sí, cada vez que puedo. Esto aquí, Lanzarote, de por sí, es el paraíso, pero la isla de la graciosa más. ¿Qué es lo que más te gusta de la graciosa? Gente, su gente. Son maravillosas. Maravillosas. Yo estuve 30 años trabajando en el instituto de Aría y todos los niños iban a estudiar Aría y yo tengo aquí muy buenos amigos, muy buenos recuerdos y muchas familias que me quieran y a las que yo quiero. Oye, y vaya dos que se han encontrado aquí en el barco, ¿no? Sí, sí, dos chiquillas estas como me engañaron. Que te has tenido que levantar, ¿no? ¿Por qué te has levantado? Porque la oí a ella y digo, ¿será posible que esté diciendo eso? ¿Será que estabas entendiendo, que estabas hablando mal de tu isla? Digo, no, qué pena, una niña joven que la isla está bonita, que puede practicar sur, que puede, yo qué sé, hacer de todo en el mar. ¿Sabes lo que a mí me ha gustado? Que tú no te has enfrentado a ella, tú has intentado convencerla. Sí, es que me da pena que de verdad que se fueran con ese mal sabor de boca de la isla. Claro. Me da muchísima pena. Hombre, vivir en una isla tiene sus complicaciones, no llega el change. No, hombre, que no se dice en ella, pero sí llega, sí llega. Ahí lo he defendido muy bien, ¿eh? Sí llega, sí llega. Es verdad que cuando hay mal tiempo pues se quedan un poquito aislados, ¿no? Pero hay de todo, hay farmacias, hay supermercados, tienen hasta discoteca, hamburguesería, pizzería, restaurante, lo que quieran. En la Galicia se vive bien, a ver, con sus limitaciones. Es una isla, no hay que dejar de reconocerlo, pero es maravilloso vivir aquí. Lo que es maravilloso es encontrarme por tierra, mar y aire a gente como ustedes, a una persona maravillosa. Ella no lo sabe, pero nosotros la vamos a contratar para que nos lleve a las redes sociales porque la hace súper bien, porque tiene un manejo de los directos, la mujer increíble. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Mari Carmen Dorta. Mari Carmen. A ver si estás tan tranquila, Mari Carmen. Bueno, viene con la pluma puesta. ¡Ay, qué bueno! Cuidado con el escalón, Mari Carmen, que es más traicionero que el demonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eres una influencia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Igualmente, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Mari Carla. Encantada tú también. De conocerte a ti también. ¿Por qué la hacer? Es una cosa importante de mi vida. ¿Sí? ¡Qué bueno! Te cuento. ¿Por qué? ¿Por qué te cuento? Tengo una nieta de 26 años, va a cumplir 27, que es periodista, que trabaja en la primera de televisión española, en Tenerife y se llama Zuleima, pero yo quería que se llamara Zulema. ¿Por la canción? Por tu canción dedicada a la mujer saharaui, porque en mi casa siempre hemos recibido niños saharaui, ahora no, en su momento, recibíamos niños saharaui que venían a veranear, Sidajme, se llamaba, que venía de los campamentos de Esmara, y la hermana se llamaba Juana y tal, y cuando yo escuché la canción tuya dedicada a la mujer saharaui, mi hija estaba embarazada, y yo le decía, ay, por la niña Zulema, por la niña, ay, mamá, que después enseguida los motes, no sé qué, y le van a decir a la niña Zulema, decía mi hija, y cuando la niña nació, que estábamos todavía en el paritorio y le vimos la carita, dice mi hija, mamá se va a llamar Zuleima, en vez de Zulema, Zuleima, y yo dije, vale, vale, y la verdad que cuando me dijeron que eras tú, digo, pues te lo va a dar ella, que no te vaya tú. Y me alegra entregarte esto, que educación, que manera de entender las chiquitillas, yo no sé cómo me cogieron, sé que era actrice y me estaba dando coraje, imagínate, tú allí, o sea, yo no sé cómo... Pero que yo me la doy de lista, que cómo caí yo en eso. No, no, pero fuiste, fuiste educadora. Sí, eso es. Además, las tratabas como a gente joven que no saben de qué está hablando y eso es una maravilla. Yo en el principio pensé, pero ¿y estas mayangas que dicen? Estas mayangas, mira, esto es para ti. Esto es para ti. Para que no te vayas, eres una tía maravillosa. Ay, gracias. Y que siempre que lo veas te acuerdas de nosotros, ¿vale? Sí, sí, claro que sí. Vente con nosotros, maravillosa Mari Carmen. Gracias. Ay, Mari Carmen. Ay, Ay, Eloisa. Tú también eres parte de mi familia porque si te ves en mi casa en la tele y es la de mi familia todos los fines de semana o casi todos. A veces me canso hasta yo de verme pero otra vez está esta mujer ahí. Pero bueno, es lo que es lo que toca. Pasa igual que con Dani Calero, digo, pues si todas las tardes veo el concurso y ya es parte de mi familia. Sí, bueno, yo que lo quiero mucho, la verdad que Dani es un buen tío. Sí, sí, sí. A ver, señora. Dígamelo. Las Canarias, las Islas Canarias, concretamente la graciosa, son un paraíso. Es un paraíso. Eso ya está más que he dicho. Hay que defenderlo y hay que decirlo bien. Las Islas Canarias... Uy, 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 menos mal que es bueno y esto no se rompe. Ay, de verdad que no, que no se rompe. Menos mal que es bueno. Esto es para ustedes, para todas, que ya las estoy viendo, para todas. Ahí te están acompañando. Ustedes son parte de este regalo. Todo. Hay algunos que no, que no, que tengo que ver bien. No te preocupes, que luego nos acercamos. Que saben que me tengo que operar de catarata. Y me fallan. Pues si no lo sabían, ahora lo saben. Para que lo sepan. Pues... Has defendido a Canarias estupendamente. Pero es que todas las islas son maravillosas. Cada una tiene su puntito. Y Lanzarote, por ejemplo, es espectacular. Lanzarote, yo vivo en Punta Mujeres y es el paraíso. Y no lo sabemos valorar los que vivimos ahí. Pero es que la graciosa, si quieres desconectar, si quieres tranquilidad, si quieres pasear, si te quieres tomar una cerveza, si te... No sé. Es que a mí me encanta la graciosa. Pero y los canarios, eso de los canarios somos únicos. Hombre, por supuesto. No tiene punto de comparación. Los canarios... Y luego esta tranquilidad, esta manera de decir las cosas, que no nos alteramos. Bueno, no todos. Sí, sí, sí. Mira, yo, Mari Carmen, no puedo hablar de todos los canarios, pero sí puedo hablar de una canaria en particular. Alguien que es muy buena persona, que es una persona muy dada a los demás y que incluso viaja a la otra parte del mundo para ayudar. ¿Tú te imaginas de quién estoy hablando? Ay, no sé. Dame esto que me estás poniendo nerviosa. Echa para acá. Sí, no, es que yo ahora viendo tanta gente ahí... ¿De quién estoy hablando? Pues no sé. Ay, no sé, no sé. ¿Estás hablando de mí? Ah, sí. Tú eres una tía que ayuda a los demás. Y yo lo sé, no porque te conozca mucho, sino porque me leí el guión muy bien. Eres una persona dada. Bueno. Y eso es solo la puntita de todo lo que me han dicho de ti. Soy muy novelera. Me gusta mucho la calle. ¿Tú quieres escuchar más cosas bonitas? Yo creo que tenemos un video para ti que te vamos a sorprender. Yo estuve en Colombia y a mí me gusta mucho Colombia, me gustó mucho la gente de Colombia, defiendo mucho a los colombianos y me encanta Colombia. La cosa es que tú viajas para ayudar a los demás, que siempre estás ahí para los demás y nosotros te hemos preparado un video. Yo espero que te guste porque te lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Y ya te digo que es solo la puntita del cómo es Mari Carmen. Vamos a conocerte un poquito más, ¿te parece? A ver, vamos a ver. Venga, mira para esa pantalla que pequeña no es. No, grandísima. Ah, para que lo veas. Es por las cataratas, te lo pusimos por las cataratas. Maricarmen en Lanzarote la conocen como Maricarmen la Lora porque el padre era Julián el Loro. Pero la realidad es que es mi tía, le dicen la Lora porque le encanta hablar. Ella siempre está hablando. Cada vez que va caminando por el pueblo de ella en Punta Mujeres siempre está hablando con todo el mundo, se para con toda la piscina, siempre tiene algo que decirle. La pueblo de la Lora se lo ha ganado pulso. Le viene como anillo al dedo, de verdad que sí. A mi tía le encanta participar y llevar la voz cantante. Siempre estar dispuesta a ser la primera, a organizar todo en el sentido de llevar las fiestas, los escalanifis. Este año está con el tema de la asociación de mayores y creo que el ayuntamiento le tuvo que decir Mari, para, déjanos hacer algún viaje a nosotros, ¿sabes? Porque ya ella tenía viajes organizados y ella está organizada todo en un momento. Te digo, tiene como 800 contactos en el móvil y tiene de todo, agencias de viajes, hoteles, de todo. No he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas me he obligado a saltar de mi zona ante confort. A mi tía le encantó siempre haber estudiado el trabajo social, pero bueno, no lo consiguió, pero ha hecho la carrera siempre trabajando sin haberlo estudiado, o sea que siempre ha estado metida en todos estos temas. Colaboraba con la cárcel, enseñaba a leer y a escribir a los inmigrantes que venían que no sabían español. Estuvo en Colombia, también fue con la parroquia a ayudar allá y demás y tiene muchísimos contactos de gente en Colombia, la quieren mucho, se acuerdan mucho de ella y a mí me costa estar y que la llaman o lo que sea y una alegría y una cosa, ¿sabes? Que se te ponen los pelos de punta porque tú dices gente que vio en su día y ya hace muchos años y la ilusión de ella yo creo que sería volver a Colombia. Ella iba caminando sola por la calle Mi tía tuvo un antes y un después sobre todo cuando pasó la muerte de su pareja Basilio. La muerte de mi cuñado nos afectó, nos afectó a todos porque mi cuñado es una gran persona. Basilio significaba para mi tía pues simplemente era el amor de su vida. Iban siempre juntos a la par, ¿entiendes? Y quizás en los últimos momentos de mi cuñado estaba él como más, ¿sabes? Como que quería agradecerle. Yo por lo menos lo veía así, lo veía como que le quería agradecer a mi hermana pues todo lo que estaba haciendo por él. Ella siempre creo que luchó para seguir siendo ella y lo está lo está consiguiendo porque yo creo que Basilio desde el cielo es lo que quiere y es lo que ella quiere también y no le va a fallar. Como amiga Mari Carmen es incondicional, es incondicional. Conmigo ha estado siempre. Le diría te quiero. La quiero y cuando quieres pues quieres con todo lo que conlleva y es mi hermana. No sé si te gustó el vídeo, si te sorprendimos. Pues sí, me sorprende mi sobrina Selina, ella que dispuesta. Cuando alguien habla como hablaron ellos te digo que hablan desde el corazón y te quieren de verdad. Hay mucha gente agradecida contigo. Es que no sé, no es para tanto. Estás todo el día ayudando. Pero que no, que no es para tanto. Sí, no es para tanto, yo no ayudo tanto, yo hago lo que puedo. O sea, ¿tú crees que están exagerando? Yo creo que sí, yo creo que un poco, que yo qué sé, no es para tanto, es que yo soy así. Claro, yo soy así, pero para ti es una cosa normal. Sí, para mí es una cosa normal. Pero es precioso eso de ayudar a la gente a la que necesita ser ayudada, eso es una pasada. Sí, yo... ¿Tú ahora estás jubilada? Sí. ¿A qué te dedicabas? Yo trabajaba, yo estuve aquí en Las Palmas trabajando, estuve 16 años en dos farmacias, 8 y 8. Luego me fui a Lanzarote y allá estuve trabajando 30 años en el Instituto Darío. Yo era la subalterno. Yo era la directora adjunta. ¿La directora adjunta? ¿Por qué te ríes? Porque yo era la subalterno y resulta que, claro, yo ni los aprobaba ni los suspendía a los alumnos. Entonces, ellos a mí me lo contaban todo y yo era la que los manejaba un poco a todos y trabajé y colaboré y si... ¿30 años dijiste? Sí. ¡Wow! Yo siempre he dicho que la felicidad eterna no existe, que existen momentos felices en tu vida, pero si de verdad la felicidad existe, yo fui muy feliz en el Instituto Darío. Y tú, como directora adjunta, Claro, porque el director se lleva a lo mejor a una reunión... Ahí te ayudaste a mucha gente seguro, porque 30 años seguro. De todo lo que cabe, bueno, pues eso de que los niños llegan un poco, además de catequesis, casi todos han pasado por mis manos y ya cuando llegan al Instituto ya son un poquito más adolescentes, llegan asustados, cuando llegan en el primer año, primero de la ESO, que cada día van más jóvenes, más niños, pues ver una cara conocida, una cara familiar, que le han dado catequesis, que te conocen, que te ven por el pueblo, que no sé qué, pues para ellos y para los padres una tranquilidad, ¿no? Sí. Y bueno, yo era el contacto. Fíjate que yo hablé con un montón de personas y me dijeron lo de directora de junta. ¿Te lo dije? Sí, 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 que tienen mucho que agradecerte. ¿Qué novelera soy? Me dicen que la novelera soy yo. ¡Qué bueno! Y te lo quieren agradecer con esto que tengo aquí. ¡Ay, por Dios! Esto, esto, te doy esto así, esto así más raro que el demonio, va a decir esto que es, él lo dice, ¿tú sabes qué es esto? Que cómo caí yo en esto, digo yo, con lo lista que soy. ¿Cómo caíste? Pues no eres tan lista, pues ya ves que no eres tan lista. ¿Lo abrimos? Mira, lo vamos a abrir y mira lo que pone, pone, ¿qué pone? Universidad de Gente Maravillosa nombra a Carmen Dorta honoris causa en trabajo social. Y por favor. Tú eres graduada, no eres graduada, ¿no? Sí, estoy graduada. Vamos hoy que aquí no hay problema. ¡Ay, qué bonito! ¿Alguna vez tú pensaste en estudiar trabajo social, Carmen? Sí, cuando era joven. Se llamaba de otra manera, no era trabajo social, tenía otro nombre. Pues te estoy hablando. Y cuando se hacía cuarto, revalida, quinto y sexto, después iba a la universidad. Y en Las Palmas no había universidad, había aquí en Tenerife. Bueno, aquí hay una orla, aquí te nombran en esta orla, doctora honoris causa en trabajo social, esa es la cosa. Aquí apareces tú en la foto en grande y pone refrendado por... ¿Quiénes son todos estos? Los profesores del instituto, el chico de la cafetería, una alumna, esta niña ya voló, está con Dios, Dios se la llevó porque la necesitaba más que nosotros. Aquí lo que veo, que hay un montón de fotos, pero aquí veo un hueco en blanco. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué pone ahí? A ver, ¿quién me faltó aquí? Aquí, este está en blanco. ¿Aquí debajo qué pone? Ay, Dios mío, Tinguar o Valentín. Ay, Tinguar, pero mira ahí este. ¿Y ese quién es? ¿Ese quién es? Mira qué pone debajo. ¿Eh? ¿HH? Sí. Ay, las cataratas, claro, Carmen, espérate a ver. ¿Qué lo ve? EHH pone. ¿Eso te dice algo? ¿EHH te dice algo? Ay, no sé, ahora no me acuerdo. Y esa un poquito. ¿Alguien especial para ti a quien tú hayas ayudado? Estas son las cosas que decía Olga, que me haces esto y me matas, ¿verdad? En el instituto. Porque con tanta gente. Claro, todos son del instituto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, pues aquí hay alguien que tiene estas iniciales. EHH. Ay, tú no te preocupes, de todas maneras que te las vamos a poner más fáciles. Mira, tengo unas imágenes de esa persona. Te voy a enseñar las imágenes a ver si se te enciende la bombilla. Mira, mira, mira aquí detrás. Mira, justo aquí detrás. Ay, qué bonito. Le ponemos estas imágenes. Tienes que descubrir de quién se trata. Un chico. Mira, a ver, le vemos los pies. ¿Un hombre guapo? Pues sí. Aparente está. Yo no te voy a decir que está. Ay, maricarme. Y le están haciendo una foto. A ver. Ese es nuestro fotógrafo. Y esa barbilla. Me imagino que esa será no te dice nada, no te suena nada. ¿Seguro? Míralo bien. No. Con esa perillita, con ese... Nada. Bueno, de momento sabemos que es un chico, ¿no? Guapo, bien vestido. El nombre empieza por la E, HH. Y también te puedo decir, Carmen, que cuando se ponía nervioso, acudía a ti para que tú le hicieras una tila. Qué miedo. ¿Quién acudía a ti para que tú le hicieras una tila? Ay, fueron tantos que yo se las ofrecía yo. Pero yo qué sé. Ay, ¿Quién puede ser? ¿Tu graciosero favorito quién es? Eduardo. ¿Qué Eduardo? Hernande. Hernande. Eduardo Hernande, Hernande. Y ese amor, abrázame con ganas, gente canaria maravillosa. ¿Quién puede ser? Tu graciosero favorito quién es? Eduardo. ¿Qué Eduardo? Hernande. Hernande. Eduardo Hernande, Hernande. ¿Quién es, Eduardo? Y ese amor, abrázame con ganas, si todo lo es, Pues sí, los tres migras, ¿quién era favorito? ¡Ahí, sí! Todos, todos, ¿quién era favorito? ¡Sí, señora! Esta niña nos costó sacarlo para adelante. ¿Sí? Nos costó sacarlo para adelante. A ver, tú se trajeron. ¿350 pesos? ¿Por qué te costó? ¿Por qué te haba torcido? ¿Por qué me trajeron? Porque es un trasto. ¿Sí? Y le costaba... Fíjate un piquito más que no pasa nada. Le costaba, no quería estudiar, yo no sabía bien lo que a él le pasaba, pero él... ¿Qué le pasaba a él? Que es un niño que le gusta, bueno, participar, colaborar, ayudar en todo. Lleva a la Asociación de Jóvenes de la... ¡Ay, que me emocione! La Asociación de Jóvenes de la Graciosa escribió un libro de la gente mayor de la graciosa, con historias de la gente mayor de la graciosa, que el gobierno de Canarias se lo publicó. Y... Tú ni imaginarte que este chico estaba aquí, ¿verdad? Claro que no. A ver, Eduardo. Y tú también, guapísimo. Carmen es un pilar fundamental en tu vida. ¿Por qué? Yo no le decía nada la mitad de las veces, pero no hacía falta que le dijera nada. Yo iba, me sentaba, bueno, me sentaba no, porque quien estaba sentada era yo como una reina, y yo de pie en la ventana esa... Como directora adjunta, claro. Claro, la directora adjunta no había, la directora, psicóloga, enfermera, médico, aparejadora, arquitecta y de todo. Madre mía, madre mía. Yo le quiero preguntar a Eduardo el porqué de esta orla. Bueno, yo creo que te merece eso y mucho más, todo lo que te den, porque ya que no tuviste la suerte, desde gente maravillosa te dan el honor de ser la mejor trabajadora social del mundo. Ay, por favor. Por esto, sí, sí. Por favor, por favor. Porque pasa mucha gente por tus manos. Y yo creo que todos los que están ahí, yo y el programa, te queremos dar las gracias por existir, con esa sonrisa tan bonita que nos pones a todos. Y mira lo que te van a dar. ¿Qué es eso? Venga, vamos a completar esto. A ver, que tenemos... Ay, que tenemos... ¿Cómo se llama esto? Que me olvidé. Birrete. Eso. Birrete. Menos mal que tengo aquí. Tenemos un birrete. Venga, como buena graduada, se lo pongo yo, diplomada y nombrada. Ay, ay, ay. Honoris causa por la universidad. Ay, esto no te lo esperaba. Gracias. Qué bonito. Qué bonito, sí. No pasa nada. Venga. Ay, que recuerdo más bonito. Como cuando fuiste reina del puerto. Ay, cuando fui reina del carnaval este año. A ver. Yo creo que... A ver. ¿Qué te queda, Maricante? Eso. Es que yo hice la graduación el otro día. Esa, así es como... Él, él. Es que yo la hice candidata, candidata. Eso, candidata. A ver, queremos hacer una foto. ¿Eh? Mira, queremos hacerte una foto. Ay, qué ilusión. Que entre nuestro fotógrafo. ¿Cómo te puse yo esto? Mira, Manolo me está mirando como diciendo, mira como ella le puso el birrete, la beca... Sonríe. Bueno, mira que me cuesta sonreír. ¿Sí? Mis sobrinos me pelean porque todas las fotos salgo muy serias. Bueno, esto no lo vas a olvidar. Tú ni lo voy a olvidar yo porque desde luego para esto. Bueno, nada, que te llevas esta beca. Esta beca ya es honores causa. Muchísimas gracias. Esto para ti. No lo esperaba. Muchísimas gracias a todos los que han participado en la pantalla virtual. Que los veo a todos. Veo un montón de gente ahí. Mira, esto nos parece divertido. Nos gusta poner un toque de humor. Por favor, lo más importante de todo es que eres una tía súper especial. Que ayudas a la gente y que has ayudado muchísimo a Eduardo. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Mari Carmen, pero un acto como este hay que coronarlo con buena música. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Y aquí teniendo esta mujer... Es un lujo. Tengo la mejor. Fue un placer conocerte, Mari Carmen. Sí, un placer. Y para mí también. Muchísimas gracias. Y cuando me dijeron antes que eras tú la madrina del programa, digo, Dios sabe lo que hace. Nos teníamos que juntar aquí. Hay cosas que las hacemos a posta, pero hay otras que no salen redondas y no sabemos ni cómo. Nos teníamos que juntar aquí hoy. Pues nada. Bueno, el escenario es tuya, Olga. Te queremos escuchar un ratito. Te voy a cantar un cachito de una canción que es un fado de mar que habla de esta orilla y de otras orillas. Para ti. Pues deseando escucharte, por favor. Gracias. Mire, cuidado con el escalón, que ahí es donde está el escalón ese peligroso. Carmen, nos sentamos, escuchamos a Olga Serpa, en directo además. Qué bueno, ¿no? ¿Te parece? Con lujo. Bueno, pues esto es para ti. Muchísimas gracias por haber pasado por el programa. La verdad, que fue un placer conocerte. Y Eduardo, cuídala. Y que esta amistad no se pierda, ¿vale? No, no, no. Gracias, gracias. Vamos. Y ahora disfrutamos de la gran Olga Serpa. Vamos allá. En San Vicente se oye la morna, en las orillas conmigo cantar. En San Vicente se oye la morna, el fado suena junto a Funchal. Y la habanera ríe coqueta, en la bahía de las isletas, las mismas penas en cada puerto, canta un marino para olvidar. Ay, qué uveño del alarme, linda flor doi oropa, emasas de burguleta, trago de limao, canta. Como a flor de saugas, que yo corteí de mel, de mel olivar. Como a flor de saugas, que yo corteí de mel olivar. Como a flor de saugas, que yo corteí de mel, de mel olivar. Como a flor de saugas, que yo corteí de mel, de mel olivar. Y ahora yo como sigo después de esto, es que eres, bueno, cuidado con el escalón ese, Olga, que ese no... Bueno, ¿qué te digo? Vente aquí. Mira, es que después de esto, después de esto tan bonito, tan bonito. Lindo, es una canción de Manuel muy bonita. Sí. Fíjate que... Y si ella lo que no es bonito, tú lo haces increíble. Ay, Dios. Increíble. ¿Qué me vas a decir aquí? No, no, te lo juro. Si no, 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 lo adulcoro un poquito más, te lo prometo que no. No, no, no. Ya lo sé, lo sé. No, no, me parece increíble. Sé que lo dices del corazón. Es que sé que están todos ahora, bueno, estaba todo el plato en silencio, era brutal. Bueno, nos dijiste al principio del programa que tú siempre supiste que eras una artista, ¿no? Y que ibas a ser una artista. Sabes, ¿no? Sí, sí. O sea, no que iba a ser, yo era artista. Después hubiera sido, si no hubiera conseguido nada, hubiera sido una artista frustrada, pero yo era artista. Pero yo era artista. De base era artista. De base era artista. Pero ahí llegan tus padres. Los padres esos no estaban contentos de que la hija fuera artista, ¿no? No, a los padres les da miedo, el fracaso. Aparte que, date cuenta que 40 años atrás o más, cuando era muy niña, los padres, la idea del mundo del arte, del mundo de la música, pues era una idea más cercana a salas de fiestas y cabaret, ¿no? Que a escenarios. Y luego el miedo al fracaso. Yo creo que los padres, tenemos terror a que los hijos emprendan algo que es tan incierto como esta profesión. Es muy incierta. Y da miedo el fracaso, claro. Y no quieres que se llenen la cabeza de ilusiones que a lo mejor después no van a conseguir y verlos. Es complicado. Pensando en palabras que te puedan definir, Olga, se me vienen muchos a la cabeza, pero pienso que eres una luchadora, pero también creo que eres una embajadora de Canarias. ¿Qué adjetivo dirías que mejor te define? Yo soy una cantora de Canarias. Eso me define. Yo soy una cantora de Canarias y me define mi pertenencia. Nosotros esa misma pregunta se la hicimos a distintas personas y las respuestas la verdad es que han sido variadas. ¿Las vemos? Sí. Yo creo que te van a gustar, que te van a gustar, te van a sorprender mucho. Vamos a verlo, venga. Olga es un monstruo escénico, es una persona con una fuerza interpretativa y con un carácter, una personalidad artística encima del escenario impresionante. Olga, profesionalmente hablando, te puedo decir que es de las personas más disciplinadas y más trabajadoras que he conocido. Olga es un amor. Olga es la persona que tú tienes al lado cuando la necesitas y cuando no la necesitas también. ¡Eso es el Beni! Tuve un vínculo muy fuerte en la infancia con sus dos familias, la materna y la paterna, que eran campesinos de Moya. Pasó muchas temporadas cuando niña en las casas de sus abuelos y claro, eso lógicamente se lleva en el ADN. Yo campesino he nacido y ahora vivo en el poblado. Por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido. Su padre, sus tíos, todos eran cantadores. Ella, una de las cosas que dice es que siempre había una guitarra en el salón de su casa. En el colegio, Sor Flora, que era una visionaria, ella tenía claro de que Olga iba a hacer lo que es Olga Serpaora. Olga es una mujer que está en ese título de alguien que en el plano artístico no está de moda, pero eso tiene una ventaja, nunca pasa de moda. Ella sabe la repercusión que ha tenido ella y Melisaí como grupo y dónde han puesto la música de Canarias en el mundo. Cuando el Grammy fue un momento también como de mucha felicidad compartida, de mucha ilusión. Pero yo creo que el premio más grande que tiene es cuando toda una sala se queda en silencio, ella termina un tema, la sala se queda en silencio y rompen los aplausos. Ese es el mejor premio que puede tener Olga. Cultivo una rosa blanca en el jable del bachuelo, cultivo una rosa blanca en el jable del bachuelo, entre tarajal y a un laga. Yo diría que Olga Serpa no tiene manía, básicamente porque no tiene tiempo. Puntual como un reloj. Pero sí es cierto que en muchas ocasiones que además la ha ayudado a vestirse, ella tiene su momentito para estar sola. Un whisky con agua. No bebe whisky nunca, pero antes de actuar bebe medio whisky con agua y eso es un ritual siempre continuo y fijo, ¿no? Si tuviera que reseñar tres cualidades de Olga. La disciplina. Buena amiga. Comprometida con su mundo, con Canarias, con su gente. Sincera. Auténtica. Rigurosa. Exigente. Consigo misma. Cariñosa. Y muy fiel con su tierra. Olga, te diría que mi vida sin ti hubiera sido muy distinta. Creo que a peor. He podido, gracias a tu voz y a tu acento y a tu fe también en mí poder hacer cosas que posiblemente no estaban escritas en mi destino solitario. gran artista y mejor persona. Para mí esa es Olga Serpa. ¿Te gusta el vídeo? Bueno, sí. Me descoloca mucho, me descoloca mucho. ¿Por qué? Porque sí, porque me da pudor ver a la gente hablar. Uno, al final, trata de ser fiel a uno mismo. Yo creo que eso es, de eso se trata. Yo quiero a mi gente, las defiendo mucho. Es verdad que soy muy trabajadora, me paso un poquillo de trabajadora, tengo a veces que coger, ¿sabes? Quitar un poquillo el repris, pero lo que es verdad es que hay gente que me quiere mucho. Yo no sé que hubiera sido de Manolo sin ti, eso también. Ni de mí, ni de mí, ni de mí, si Manuel. Bueno, en Canarias tenemos muchísimos artistas. Yo me imagino que tú habrás conocido a cientos de artistas y habrás bebido de ellos también, habrás aprendido mucho. Si yo te dijera dime un nombre de un artista canario que a ti te... Es que no sé, ya te digo, sé que la pregunta también es un poco rara, pero con el que hayas cantado, con el que te hayas sentido bien. Esa, no el 50% que es Manolo, sino alguien que haya encajado bien contigo, que tú admires y que... A ver... Con el que te sientas... A mí me ha gustado mucho cantar con Luis Morera. Wow. Bien, porque yo... Luis tiene unos añillos más que yo y yo, cuando ella empezaba la música, me iba a beberme los conciertos de Taburiente. Una voz... que yo lo conocí porque a Luis lo he conocido muy poco, no mucho. Y la verdad es que me encantó. Es un tío que ha hecho muchísimo por nuestra música. Sí, tiene una voz. Luis es nuestro camarón de la isla. Luis es una cosa, ¿sabes? Se sale del tiesto. ¿La voz de Luis Morera cómo es? ¿Cómo se puede definir? La voz de Luis Morera es única e irrepetible. O sea, no nace otro cantador como Luis Morera porque es él, tiene unas cualidades vocales, unas cualidades interpretativas, una manera de decir las cosas. Por compartir junto a mí la paz de este sitio. ¿En serio? Por permitirme soñar contigo entre nubes que lo rellena todo. las noches que envuelven y elevan mis pensamientos, la paz que me da la suerte entre las flores. vivir en este lugar es estar más cerca del cielo y la dicha de estar contigo y con los que quiero. con tu sonrisa que lo hiela siempre todo y con tu amor en ti. que cuando ríes se pone celoso de ti el sol. No te esperaba. No te esperaba. No te esperaba. No, no, no. Ay, Luis. Yo no le pido más a la vida, de verdad, porque tengo aquí las dos mejores voces de Canarias. Uf, mi madre. Mira, yo sabía que venía. Mira, te puedes sentar por ahí, si quieres, ahí cerquita de Olga. Yo sabía que estabas aquí y me sorprendí. Fíjate si soy boba, ¿eh? Mira que le dije, por favor, que yo soy muy impresionable y no me sorprendí. Y estaba hablando bien de ti. Sí. ¿No me oíste? Estaba hablando bien de ti. Menos mal. Bueno, te hace una campaña esta mujer que es fabulosa. Bueno, eso es mucho. Cuando me dijo, tú no conoces a Luis, pues Luis es esto, lo otro, siempre hablando cosas estupendas de ti. Bueno, hacemos buena campaña los dos. Sí, sí, nos gusta mucho cantar. Sí, porque hay mucho cariño, hay mucha verdad. Sí, la hay, la hay, la hay. Nosotros cuando le llamamos a Luis para sorprenderte, le dijimos, te vienes al programa, este hombre no dudó un segundo, ¿eh? Dijo, sí, sí. Y yo sé que él no es muy amigo de esto de venir a las tele, de la tele y así. La quieres y la admiras y al final no te quedó más remedio que decirnos que sí. Es mucho. Oh, por supuesto. ¿Y por qué la quieres tanto, Luis? ¿Qué tiene esta mujer? Porque, ante todo, hay algo natural en nosotros que nos unió desde el principio y ya cuando empezamos a cantar, ahí no estaba el idioma del encuentro. Nos entendimos bien. Hay una seguridad tremenda que ya podemos meternos en cualquier vereda musical que siempre vamos con mucha seguridad porque siempre salimos viendo. Yo me acuerdo cuando nosotros grabamos la primera vez la noche de Arguineguín la grabamos en Madrid y que nos miramos y tiramos para adelante y aquello salió tan natural que mira que era complicado aquel dúo y que después seguirte a ti es más difícil a que subís al monte, vas del monte. No, no, pero no. Pero salió tan... Hay un entendimiento total de los juegos, podemos jugar. Y después yo lo admiro mucho. ¿Algo que hayas aprendido de él? Todo. He aprendido a controlar los silencios. Yo he aprendido mucho de Luis. Lo que pasa es que no se lo dice porque se pone tonto. Sí, ya, lo que le pasa es que los palmeros son así. He aprendido a controlar silencio. He aprendido a que en vez de acabar en un grito acaba en un susurro que a veces dice mucho más. Y eso lo he aprendido de Luis. He aprendido como él tiene una voz muy aguda, mi voz es más grave, a que juguemos al revés. Él, aunque sea el hombre, juega por arriba y yo por abajo. Y entonces encontramos la manera armoniosa de cantar. Todo eso lo he aprendido de Luis. Y tú lo que no sabes que te voy a sorprender con una cosa, Luis, es que esta mujer ha escrito este poema. ¿Sí? Que te cuente que no, que no. Que te cuente lo del poema que le escribió a Caco. Que te lo cuente. Es mala. No, no soy mala. Le tengo cariño, pero es mala. Que no, que no. A ver, a los 15 años todos hemos hecho cosas de las que no queremos que nadie nos lo recuerde a los 60. Eloisa. Que te lo cuente. Te voy a decir una cosa. Se nos fue el pingüino. El pingüino se nos fue. Mira. La hora que ya no me da pena tener que despedirles, pero esta es la hora de irnos separando. Si quieren ahora, nosotros quedamos los tres que despido el programa y nos vamos a tomar con los tres. No estaría mal para yo pasar este trago que ha sido intenso. Nos ponemos de pie porque tenemos que despedir el programa. Les voy a pedir que me acompañen. Nada, gracias por ser madrina del programa. Gracias por venir. Espero que te lo hayas pasado bien. Siempre me da alegría ver. Es un regalo. Eres un referente para todos los artistas. Luis, eres el maestro de los maestros. De maestro y a otra cosa. Bueno, gracias por venir. De verdad, gracias porque me han permitido hacer un programa en el que me siento muy orgullosa de ser isleña. De verdad, muchísimas gracias. A la gente que nos ha acompañado esta noche, al público, muchísimas gracias por la paciencia. A los que están en casa, que tengan muy buena semana. Y ustedes recuerdan de verdad nuestra frase, casi siempre nos despedimos, que es que la televisión que se hace con amor es realmente maravillosa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Qué pena terminarlo aquí, de verdad. Me da pena. ¡Dale, Marivino! ¡Dale! ¡Vamos, suelta el mando!